El auditorio del Cibima acogerá este jueves 19 de mayo a partir de las 8 de la tarde a la escritora Joaquina Cañadas, que nos mostrará su último trabajo. Se trata del mago de los cuentos y la trupe de superhéroes. A través de la misma, Cañadas da forma y vida a través de unos personajes mágicos y ficticios a una recopilación de relatos que sirvieron de ayuda contra el virus que arrasó el mundo durante la pandemia provocada por la COVID-19. Estos relatos cuentan con la particularidad de que su narración fue llevada a cabo por efectivos del cuerpo de seguridad de la policía localinense mientras estos patrullaban los hogares de muchos pequeños. Estos relatos, a través de sus disparatadas aventuras, cumplieron el objetivo de aliviar el duro confinamiento al que fueron sometidos los más pequeños de la casa durante la citada pandemia, creando un universo único donde todo era posible. Este acto, organizado por la Delegación de Cultura que dirige Alba Jiménez, contará con la colaboración del polifacético Leviatias, abogado, escritor y ventriloquo de gran prestigio, que irá acompañado de su famoso personaje, Hanog. La vecina manilveña Alba Navarro, que aportará su granito de arena a este proyecto con su voz, y los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Manilva, incluidos en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.